¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la jornada? ¿Bien? ¿Ya sabéis lo que es la belleza? ¿No? Bueno, pues yo tampoco. Qué misterio, ¿verdad? Bueno, vengo aquí a compartir con vosotros, bueno, en primer lugar agradecer a la Escuela de Liderazgo, a Juan, a Carola, a los profesores, a las mentoras, por haberme invitado, por estar aquí compartiendo esta tarde con vosotros. Y bueno, vamos a abordar un tema que a mí me motiva especialmente. Y yo os he traído, digamos, tres motivos por los cuales, digamos, hablar del tema de la belleza me fascina. El primero es por la dificultad. Es un tema que a mí siempre me llama la atención, ¿no? La dificultad que tiene hablar de la belleza. Hablar de la belleza es difícil. Hablar de la belleza es complejo. Se acerca a una problemática que ya estamos viendo, estamos intuyendo que es prácticamente inabordable. Y eso me gusta porque cuando uno trata otros temas, a lo mejor más mundanos, más relacionados a lo mejor con tu propia disciplina, pues uno encuentra siempre habitaciones que son fáciles de abordar y al final la problemática pues queda en los resquicios, en las esquinas. Pero cuando hablamos de belleza siempre hablamos de una habitación inmensa, de la cual nunca somos conscientes de lo grande que es. Y siempre que pensamos que podemos abordarla de alguna manera, la verdad es que descubrimos que es todavía mucho más grande. Otra motivación es por el debate que genera. Me encanta. Me encanta que cuando se habla de belleza se genera un debate. porque como tenemos muchas formas de entender la belleza, pues hay unos que se posicionan, otros que se elevan a la autoridad y piensan, digamos, que tienen una idea muy concreta y muy definida, otros que dudan. Lo cierto es que el debate de la belleza siempre es interesante. Me atrae. Y otra cuestión fundamental es por tener experiencia de ella. ¿Quién de vosotros no ha tenido experiencia de la belleza? ¿Alguno no? Bien, bueno, estamos en una sala entonces donde todos, de alguna manera, hemos tenido algún encuentro. O con personas, o con situaciones, o con lugares, o con recuerdos, o con el arte, que es un poco lo que nos convoca, lo que nos reúne hoy aquí. Cuando hablamos de belleza es complejo, en primera instancia por la manera en la que la gente se refiere a ella. Hay gente que habla de la belleza como un encuentro, de la belleza como una búsqueda, de la belleza como algo que te atrapa, o incluso con la belleza como algo que te autoafirma. Recuerdo hace poco, hace un año, en una conferencia de investidura para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Alberto Campo Baez hablaba de buscar denodadamente la belleza. Es decir, de pasar toda tu vida, toda tu experiencia vital, todo tu trabajo, en este caso como arquitecto, buscándola de manera inexorable, siendo el centro, digamos, de toda tu actividad. Como principio operativo para este encuentro que tenemos entre nosotros, pues claro, para hablar de la belleza de una manera tan general, es bastante complejo. La verdad es que abordar la belleza en el mundo del arte es un tema que se antoja difícil. Sería para dar, a lo mejor, 20 charlas como esta. Poder abordar el tema de una manera, incluso hasta resumida. Yo lo que voy a hacer es tratar, digamos, de abordar este tema desde un pequeño fragmento, desde un ámbito que es más pequeño, que, digamos, ha sido objeto de mi interés y de mi estudio durante los últimos años, y que nos puede servir, a lo mejor, para establecer conexiones con cuestiones, a lo mejor, más generales. Voy a hacer una, digamos, una precisión también operativa sobre el tema que vamos a charlar, es que vamos a hablar sobre el arte litúrgico. No sé si os suena lo que es el arte litúrgico. Frente a otro tipo de arte, por ejemplo, como puede ser un arte religioso, o un arte de lo trascendente, por el ámbito de estudio que yo me he especializado en los últimos años, pues está habiendo, digamos, un arte que lo denominamos litúrgico, y es fácil de identificar porque suele estar ubicado, digamos, dentro de las iglesias. ¿Vale? O sea, existe arte que puede estar fuera de las iglesias, que puede permitir establecer una conexión con lo trascendente, tener un sentido religioso, incluso tener un sentido que sea, desde el ámbito cristiano, pueda tener, digamos, también ser muy, tener todo el sentido, pero, sin embargo, nos vamos a fijar, digamos, en este arte que se concentra dentro de las iglesias. Y voy a hacer también dos pequeñas advertencias para todos vosotros, que yo creo que también son operativas y nos pueden ayudar, digamos, a afrontar esta charla de una manera un poco más tranquila. Lo primero es si somos capaces de desprendernos de nuestras devociones particulares, de nuestros gustos. ¿Vale? O sea, vamos a abordar, digamos, una manera de ver el arte que requiere de que hagamos todos un poco así, ¿no? Nos relajemos y digamos, bueno, yo sé que a mí me gusta un tipo de arte determinado, pero voy a ver qué me cuenta Emilio y de qué manera soy capaz, digamos, de penetrar en lo que me está tratando de exponer. Y vamos a ver otra cosa que es otra advertencia, es un poco más compleja, que es el tema de la dificultad que tenemos cuando hablamos de lo trascendente. ¿Qué implicaciones tiene hablar de lo trascendente? Porque ¿a qué tipo de trascendencia nos referimos? Esto es un debate actual que está muy encima de la mesa ahora mismo y que es muy, muy relevante. Cuando hablamos del tema del trascendente, por ejemplo, en el caso del ámbito cristiano, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esto es un tema interesante porque hay autores, como a lo mejor os suena alguno, como Habermas, como Taylor o como Dawson, que hablan, digamos, de que la escisión del sentido religioso que se ha hecho actualmente, digamos, del debate de lo trascendente, ha hecho que la trascendencia al final sea algo personal, algo que yo me genero, algo que yo me creo. Lo que yo opino sobre lo que es trascendente es lo que es trascendente. Entonces, de alguna manera, esto es una advertencia que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos con un poco más de intensidad a qué nos referimos cuando hablamos de arte litúrgico cristiano. Simplemente son dos advertencias, las conocemos y nos enfrentamos de una manera más, digamos, más libre a esto. Bien. ¿Existe un sentido de la belleza concretado en el arte cristiano? Fijaos el nombre de la charla, que era el sentido de la belleza manifiesta. ¿Existe un sentido de belleza concretado en el arte cristiano? Esa es un poco la cuestión, digamos, que vamos a tratar de ver en esta reunión para ver si, de alguna manera, cuando hablamos de belleza, podemos incluso pensar en algo objetivo, objetivizarla de alguna manera. ¿Vale? Lo cierto es que esta es una de las preguntas que nos lanza el autor que voy a compartir con vosotros y hace una cosa que está muy bien y es que las preguntas que él lanza desde su investigación, desde su prospección, no solo como teólogo, sino sobre todo como artista, son preguntas que al hilo de otras disciplinas se abren de manera exuberante y lo cierto es que te interpelan de una forma muy provocadora. Y te hacen pensar de qué manera, desde tu disciplina, en el caso, por ejemplo, de la persona que vamos a ver, que es un mosaísta, un pintor de iconos, un escultor de iconos, se abre una serie de preguntas que tienen que ver con estas cuestiones que vamos a empezar a ir lanzando, que tienen que ver con cuál es el papel de la arquitectura, por ejemplo, y cuál es el papel del arquitecto cuando se enfrenta a la ideación de un espacio litúrgico. Por lo tanto, son preguntas que son de ida y vuelta, que te interpelan. En el escenario actual tenemos que decir que el espacio litúrgico como tal y el arte litúrgico se enfrenta a tres problemas importantes que son un poco los que también vamos a poner encima de la mesa para ver de qué manera, digamos, esta charla va a tratar de dar un ámbito de respuesta y es que, desde una perspectiva general, el arte litúrgico puede ser de muchas maneras y puede ser de muchas formas. El sentido de lo trascendente se puede interpretar de muchas maneras y de muchas formas y un tema todavía más candente y es que cualquier persona puede hacer arte litúrgico. Son las tres grandes preguntas, digamos, con las cuales vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, vamos a tratar este tema a partir de un autor que se llama Marco Iván Rubnik, es un jesuita esloveno que tiene un trabajo muy interesante, es un autor que está vivo, es importante destacarlo, ¿vale? Es un señor que tiene ahora mismo 63 años, que vive en Roma, que está vivo, que está en activo, sigue haciendo, digamos, la obra de mosaico. Es un autor, además, que podéis verle en conferencias en YouTube por todas partes y tiene, digamos, un discurso que está muy bien planteado y lo podéis contrastar y es un artista que a mí me empezó a interesar por un motivo y es que él sufre una catarsis en su arte muy importante. Él era, él era, cuando en sus inicios, digamos, de sacerdocio, era un artista, digamos, moderno que se empezó a consagrar en Italia, tuvo una obra, digamos, que se expuso en un montón de museos y en un montón de sitios, una obra de carácter, podríamos decir, abstracto, muy influido por autores italianos de la época, como, por ejemplo, Emilio Bedova y la verdad es que es un artista que tenía todo por delante. Imaginaos que estáis en los años 80 y habéis expuesto en no sé cuántas galerías, tus cuadros empiezan a interesar. Él se estaba dedicando a hacer un arte, digamos, de carácter, podemos decir, religioso, es decir, él trataba, digamos, de generar un discurso en el que la cuestión religiosa relacionada con el tema cristiano era, digamos, el objeto de su trabajo y de su propuesta y se prodigó, digamos, por ese ámbito hasta que en un momento dado a partir de conocer una serie de personas, concretamente, especialmente a uno, ¿no?, a un aspecto como el padre espiritual, un tal Spidlich, que después fue cardenal, sufre una catarsis provocada por su propio arte. Es alucinante. Él, en un momento dado, tiene una obra que es muy parecida a la que tenéis a la izquierda, ¿vale?, que es una obra abstracta, muy potente de color, con una fuerza en el gesto especialmente intensa y por muchos críticos lo han enseñado que brillante, pero se da cuenta de algo que puede parecer muy básico, pero le choca a él violentamente y es que él tenía intención de poder contar algo a través de su arte, algo, digamos, que era muy fuerte, un sentimiento muy potente, relacionado, digamos, con una experiencia vital suya, que era una experiencia cristiana y se dio cuenta que la gente que lo veía no entendía absolutamente nada. Había algo, digamos, en la abstracción de su lenguaje que le impedía o impedía de alguna manera que la forma o el mensaje que él quería transmitir a través de ese elemento vehicular que era esta obra de arte consagrada, digamos, y bien, digamos, definida por el mundo crítico, pues no llegaba a la gente. Y entonces empezó a tener una sospecha, una sospecha vital y es que empieza a ver, digamos, que a lo mejor el arte cristianista actual, el que está dentro de las iglesias, al ser un arte de corte y de carácter abstracto, pues a lo mejor a la gente no le llega como posiblemente debería llegarle. Y empieza a sospechar del arte cristiano abstracto, concretamente, insisto, en el que está situado dentro de las iglesias. Es decir, empieza a pensar que hay algo que está fallando, digamos, en esta manera de comprender un sentido de la belleza en relación con un sentido de lo trascendente. ¿Y qué hace? Pues hace, busca y hace un lenguaje que es el lenguaje de la iconografía, que es un lenguaje, digamos, muy antiguo, con el cual conecta y que le sirve de alguna manera, digamos, para desarrollar un nuevo tipo de arte, prácticamente desde el año 99, que acaba su primera obra, hasta ahora mismo, que va a repetir de manera sistemática. Ha realizado, ha producido más de 250 obras, todas aparentemente iguales, son complejos iconográficos, todas dentro, digamos, localizadas dentro de espacios litúrgicos y que hacen, digamos, que su manera de promover este nuevo sentido de belleza que voy a tratar de compartir con vosotros en esta charla, pues sea, digamos, su objeto de vida. Fijaos una cosa muy interesante que ya he empezado a hablar, que es, resulta que el nivel de significación de la obra de arte, según Rubnik, no tiene que venir dado por la manera en que somos capaces de comprender o de profundizar racionalmente en la obra. Fíjense lo que estoy diciendo. Estoy autores, hay algún autor, hay uno que se llama Panofsky que dice precisamente eso, dice la manera de acceder, tiene un tratado que se llama iconología, la manera de acceder al icono solo se puede realizar si somos capaces de comprender todas las capas de corte semántico que conforman el icono. Si yo soy capaz de comprender mejor los personajes que aparecen, los fondos, las escenas, seré capaz de comprender mejor qué es lo que está sucediendo. Rubnik, sin embargo, se plantea una cosa mucho más sencilla. ¿De verdad el arte requiere, el arte litúrgico dentro de las iglesias requiere de un sistema tan racional para acceder a la comprensión de lo trascendente? Él siempre pone el ejemplo de la viejecita. ¿De verdad la viejecita? ¿Tiene que entender qué significa la obra de la izquierda para, de alguna manera, acceder a través de esa obra al misterio que se propone? Fijaos la pregunta que él tiene. En el fondo, la obra de la izquierda es una obra que tiene un fuerte simbolismo. No hay duda que lo simbólico está presente en la obra de la izquierda. Y la obra de la derecha, obviamente, como también hablaremos cuando hablaremos del icono, también tiene un fuerte simbolismo. Él pasa, de alguna manera, de un simbolismo abstracto a un simbolismo concreto. Y este es un poco, digamos, el escenario en el que él se mueve y en el escenario en el que él en sí mismo se produce esa catarsis que le lleva a impulsar este tipo de obra. Por lo tanto, como resumen, dos cosas y es la pregunta por los niveles de significación, que es una de las cuestiones que hemos abierto, y la otra con elegir un lenguaje que está haciendo una llamada al origen. No sé si todos intuís que el lenguaje de los mosaicos, este lenguaje iconográfico, es un lenguaje milenario, es un lenguaje que lleva ya mucho tiempo instalado en lo que es el imaginario del arte de la iglesia y de alguna manera él elige de repente un tipo de arte que está haciendo una llamada al origen. Y eso es un poco lo que conforma su propuesta metodológica para poder abordar esta problemática. Para poder argumentar este tema hace un desarrollo que es muy interesante y él lo hace a través de la historia de una manera genérica utilizando un argumento que habla de una serie de etapas que se producen en la historia del arte, en la historia de la cultura realmente, pero que afectan obviamente al arte y lo que hacen es que de alguna manera estamos pasando de forma progresiva siempre de un arte tipo crítico a un arte orgánico. Entonces digamos que de alguna manera se va produciendo como un movimiento con una curva en forma de seno. Entonces iríamos pasando de un momento a otro y según un tipo de arte u otro lo cierto es que se van produciendo un tipo de obras que están más metidas dentro de lo que puede ser un arte más trascendente y un arte crítico se entiende como un arte que está más sometido a las normas o las leyes de la razón. Bueno, él utiliza ese argumento. Lo cierto es que yo que lo he estudiado a mí lo que siempre me ha costado cuando hace esa argumentación es discernir con precisión de qué momento está hablando porque uno no sabe si está hablando exactamente de si cuando está refiriéndose al renacimiento se refiere a un arte crítico o un arte orgánico si cuando habla del gótico está hablando de un híbrido entonces como nunca lo he entendido bien mi manera de acercarme a esta cuestión es mucho más sencilla y más digamos más sistemática y es que yo siempre he procurado ir al origen de la pregunta que es el origen de su pregunta que es cuál es el origen de la imagen cristiana y de alguna manera cuando he tratado de desencadenar eso es un recorrido que a mí me ha parecido iba a decir bello pero puede ser confuso a lo mejor en esta charla hermoso podría valer digamos un recorrido que a mí me ha gustado mucho porque de alguna manera pasas otra vez de nuevo por la historia de la belleza la historia de la belleza en el arte la historia de la belleza en la cultura la historia de la belleza en el arte cristiano y por eso digamos me gusta ese sistema y es el que voy a compartir con vosotros en esta presentación la pregunta por el origen del arte cristiano es fantástica todos intuimos o recordamos si lo habéis escuchado alguna vez que digamos la cultura cristiana proviene de una cultura judía y eso es un tema fantástico provenimos en lo que es la cultura occidental cristiana proviene de una cultura en la que no había una prevalencia de la imagen sino había una prevalencia de otras cuestiones por ejemplo en el caso de la cultura judía la prevalencia de la palabra como tal y el sentido de lo sagrado digamos en esa cultura estaba muy concentrado y muy localizado en un lugar que llamaban el templo de Jerusalén donde estaba digamos concentrado todo lo que era la presencia digamos de Dios en el mundo y de repente se pasa un tipo de cultura que es una cultura que todos lo tenemos en la cabeza es la cultura de la imagen la cultura de la imagen por excelencia y se produce un salto ahí impresionante el cómo pasar de un sitio a otro el cómo pasar de un ideal de belleza encarnado en la palabra fuerte ¿qué es lo que podría pensar un judío que era lo más bello que podía haber? la palabra de Dios es que eso es una cosa espectacular ¿no? o sea es que venía de arriba no podía haber otra cosa en este mundo más y sin embargo se cambia por algo que los cristianos la cultura cristiana tiene muy claro desde el principio y eso es eso es fantástico y es algo que es muy evidente pero que hay que verbalizarlo así y es que tienen claro la cultura cristiana que hay un señor que se llama Cristo que ha venido a la tierra y que se ha muerto por los hombres y ha desencadenado digamos una desencadena digamos un paradigma que es el que construye toda la cultura cristiana y lo que acabo de decir hay una cosa que es fundamental el paradigma o ideal que estaba desencarnado en la cosa que decíamos que era la palabra ahora se encarna en una cosa que es un hombre un hombre que cambia se encarna en una persona y eso obviamente el paradigma y la manera de referirse a él también cambia los primeros cristianos desde los primeros años son conscientes que el ideal de belleza se puede representar eso va a ser muy fuerte y eso es muy sintomático y eso va a generar digamos un arte cristiano muy genomino y muy diferencial y muy diferente digamos a todo lo que se procede en el entender o sea podían ser capaces de hacer alusión a la divinidad encarnada durante la representación de su rostro había un sentido manifiesto de belleza en el rostro que representaba fijaos en la manera en la que cambia toda la concepción de lo que significa belleza lo que da la belleza griega por eso que da no sé si la no sé si la esa belleza que era era partícipe de mi de ahí eso lo he pensado si fuese un grego platónico tendría que mirar la realidad por los ojos así pues no porque claro si no mira así sé que estoy viendo más o menos pero como yo sé que eso participa de algo que es muy bello pues entonces si fuese un un arquitecto muy pro de Aristóteles estaría mirando la realidad de manera desorbitada porque se sabría que la belleza está encarnada en la realidad después la realidad tiene una orden digamos que me hace pensar que hay cosas más bellas que otras pero bueno da igual pero digamos estos ideales esta manera digamos de adecuar lo bello a un ideal que puede ser de orden trascendente o de orden conceptual sin embargo el arte cristiano lo hace de otra manera y es que ese ideal tiene iba a decir un nombre y apellidos y tiene una tiene un rostro ¿vale? se entiende un poco digamos cuál es este inicio que ya es diferencial y cambia algo digamos la manera en la que se concibe lo que va a venir después bueno esto se ve digamos en obras tan primitivas como esta ¿no? siempre que me hace gracia porque siempre que pensamos en el arte cristiano pensamos que es un arte digamos muy primitivo y bueno es primitivo obviamente me acuerdo una vez que estaba con una persona y le pregunté oye esa iglesia de cuando es y me dijo esa debe ser del siglo I antes de Cristo yo le miré con cara como a ver o sea comprendido el chiste si digo el arte cristiano es de es posterior a Cristo obviamente pero es muy posterior a Cristo o sea el siglo II III ¿vale? porque al principio de hecho los cristianos al principio habían tenido tan reciente esa relación obviamente con los apóstoles y tal que en realidad tampoco tenían mucho ni mucha necesidad ni mucho interés digamos en manifestar esa representación quizás porque estaban más concentrados a lo mejor en esconderse pero también obviamente en concentrarse en las comunidades de alguna manera en volver a rememorar lo de la última cena o sea ese rollo estaba como muy metido dentro de la cultura cristiana y ciertamente más adelante pues quizás por la distancia que se producía pues empiezan digamos de alguna manera a empezar a tratar de representar escenas que tenían que ver digamos con la tradición neotestamentaria y tratan de representar otra vez el rostro de Cristo quizás por acordarse o por referirse a él sabían que había estado luego ojo lo represento y a través de alguna manera de esa imagen soy capaz de conectar con eso trascendente que es objetivo o que pretende ser objetivo y se empieza a constituir digamos algo que tiene que ver con que ya existía anteriormente pero de alguna manera en la cultura cristiana lo vuelve a materializar que es el papel del símbolo el símbolo constituido directamente en la imagen como aquella situación en la que yo soy capaz de conectarme con lo trascendente a través de un ente material fantástico bien si seguimos un poco más adelante bueno pues tenemos imágenes como la del buen pastor que hacen referencia directa este es el caso de San Calixto hacen referencia directa digamos a ese ideal encarnado que conocían y es cierto que lo que es el origen del templo pues es es complejo también datarlo hay una una puntualización que voy a hacer yo tengo un problema un poco gordo es que soy arquitecto eso lo voy a recordar varias veces en la charla y es que muchas veces hablo de arquitectura sin quererlo aunque no te van a hablar pero lo cierto es que en el arte litúrgico cristiano está muy justificado porque durante mucho tiempo todo el arte en todas sus manifestaciones las que conocéis todos que son las básicas que son pintura escultura y arquitectura todas estaban juntas y no eran eran inseparables de alguna manera entonces en este principio de la charla y en algún momento más veréis que cuando hablo del arte litúrgico hablo de también el espacio que contiene todo ese arte que es la arquitectura y ciertamente en los orígenes es muy interesante porque el saber cómo nace digamos esta tipología pues nos hace pensar también mucho cuál es el sentido actual de este de este tipo de manifestación pues hay también otra cosa que a mí eso me fascina y es que el arte litúrgico cristiano el de las iglesias es un centro de experimentación espectacular porque es una de esas tipologías arquitectónicas y también artísticas que se ha mantenido prácticamente indeleble desde los principios conocemos muchas tipologías de cosas que han origina alguna vez y han desaparecido o el propio edificio o a lo mejor su uso entonces lo que hacemos ahora desde nuestra perspectiva es tratar de interpretar qué es lo que había sucedido sin embargo en el templo cristiano es prácticamente una de las pocas cosas que se mantiene además de manera con toda la profusión que ha habido en todo el mundo de manera inexorable en los lugares y nos sirve y nos puede ayudar de alguna manera también a comprender quiénes eran las personas que había en esos lugares cuál era su cultura cuál eran sus inquietudes y por qué no cuál era su ideal de belleza y si verdaderamente a lo mejor conectamos con él o hemos cambiado algo nos sirve digamos como centro de experimentación este es el caso que os pongo por ejemplo de algunos autores que dicen que es posible digamos que el origen del templo pueda estar datado en duroropos que es un campamento digamos que es romano que estaba en Siria donde había un espacio donde se había encontrado un espacio sinagogal el más antiguo de todos convertido o reconvertido o a lo mejor hecho a priori como un espacio litúrgico obviamente cualquiera que vea esto no puede decir nunca que es una sinagoga porque tiene personas representadas para empezar o sea tiene digamos están pero hay escenas del nuevo testamento o sea escenas del antiguo testamento el nuevo testamento es que eso no puede ser judío obviamente solo puede ser cristiano el origen es incierto esto lo hizo un tal Boyer hay otros autores obviamente que hablan del tema de la basílica como el primer lugar digamos donde se produce como una traslación de las tipologías romanas pero bueno hay como Safragoa digamos todavía una especie como de ámbito en torno al siglo III o IV donde pudo empezar digamos el origen del arte cristiano con toda su profusión bueno voy a hablar de un tema que es importante tener en cuenta y es que todos recordamos digamos que en el arte cristiano pues a todos nos hubiese gustado pensar que todo ha sido un camino que se ha realizado de forma conjunta pero sin embargo en diversos momentos de la historia de esta cultura pues ha habido diferentes cismas separaciones y una de ellas la más importante pues se produce digamos pues en los en los albores de alguna manera del del desarrollo de la cultura cristiana y por lo tanto también del arte esto va a ser importante en el transcurso de esta charla porque nuestro autor de referencia Marco Iván Rubnik va a apostar por la recuperación de un tipo de arte que está vinculado a los orígenes pero está muy relacionado con las dos grandes digamos familias o familias hermanadas digamos que han surgido a partir del cristianismo que son la cultura occidental y la cultura oriental lo que son sería digamos la cultura latina y la cultura ortodoxa entonces de alguna manera esa especie como de cisma o separación que se produce él entiende digamos que el arte puede ser un vehículo capaz de alguna manera de recoger esas dos brazos separados y ser vehicular también para poder establecer o proponer un arte conjunto un arte único un arte que pudiese servir hasta para las dos partes ¿vale? entonces fijaos como en sus inquietudes y sus intuiciones hay también un intento de alguna manera o tratar de separar lo que a través digamos del discurso lo que estaba unido el arte occidental pues correspondería digamos con el arte latino el de más concentrado en Europa bueno pues ahí os pongo en la diapos hablando del paradigma paulino o antioqueno lo cierto es que podríamos destacar una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura y con la cultura obviamente litúrgica cristiana occidental que son como destaco ahí la la prevalencia en la manera de llamar la atención sobre la humanidad de Cristo y sobre el misterio pascual el sentido escatológico del espacio y el espacio longitudinal y ascendente con estas palabrejas que a lo mejor suenan un poco extrañas estoy diciendo una cosa que es importante de cara a tratar de vislumbrar o tratar de comprender cómo es el arte cristiano y es que el arte cristiano occidental se ha ido digamos de alguna manera especializando y dando importancia a un aspecto que tiene que ver digamos con Cristo teniendo en cuenta que siempre ha tenido en cuenta todo pero un aspecto puntual que tiene que ver con Cristo que es su muerte y por lo tanto su humanidad se ha centrado mucho en el caso del arte en representar su humanidad y también su muerte ¿vale? claro esto vamos a ver cómo en el devenir digamos del arte cristiano va a tener una serie de repercusiones que son relevantes después hay otras más podemos decir más operativas de cara a la configuración del espacio pues por ejemplo el sentido longitudinal ¿no? que está hablando digamos del camino está hablando digamos del sentido de la vida de la muerte o el sentido de lo que habrá más allá y después hay otro paradigma que es el paradigma oriental en el que lo que se trata digamos de dar prevalencia no es tanto a la muerte como tal sino es a lo que viene después que es digamos el final de los tiempos la Jerusalén celeste digamos que es lo que atraviesa o penetra o se mete a través de Cristo y se desvela digamos después al final de los tiempos y esto digamos va a tener otra serie de repercusiones concretas que van a dar lugar también en un arte específico pero esto me interesa mucho porque vamos a ver que la manera en la que va a interpelar este arte y por lo tanto este sentido de belleza es muy diferente un arte que está centrado en la cuestión de la muerte pues obviamente es difícil o va a ser más difícil como veremos con el paso del tiempo de penetrar que un arte que de alguna manera va directamente al final a la propuesta final de Cristo esto es muy interesante porque la manifestación como vais a ver ahora es fantástica uno de los ejemplos digamos más exuberantes del arte oriental es esta construcción que es Santa Sofía estamos viendo ahora mismo una mezquita fue fue reconvertida creo en el año 1453 con la invasión de los otomanos después del concilio de Ferrara que es una absoluta maravilla una construcción muy diferente en cuanto a lo que estamos viendo a lo que es la concepción occidental esta construcción que estamos hablando del año 360 siglo IV V donde en Europa teníamos o habíamos empezado a hacer esas iglesias aunque eran todavía de corte bizantino pero sin embargo eran iglesias digamos mucho más cerradas iglesias haciendo una alusión al románico estas iglesias donde estaban muy oscuras con esa luz tan puntual esas luces tan concentradas esa separación entre el exterior y el interior y sin embargo entramos en estos lugares donde lo que se manifiesta o se trata de manifestar de una manera exuberante es la gloria el final de los tiempos aquí no hay un sentido dramático ¿me entendéis? como si fuese un teatro un sentido dramático en el que dices no es que vamos a presentar mediante el espacio y mediante la representación mediante el propio arte vamos a representar el drama de la muerte no hay cristos muertos la tradición oriental en su iconografía en sus imágenes las que iluminan adornan estas iglesias no vamos a ver digamos escenas de pasión no vamos a ver escenas de muerte vamos a ver escenas de resurrección y escenas de apocalipsis fijaos que dos tipos de arte claro la manera en la que te va a empezar a interpelar esta propuesta occidental es muy diferente a la que te va a interpelar como sentido o propuesta de un ideal de belleza el arte occidental esta iglesia ojo es de 1902 o sea fijaos fijaos los orientales como han sido de perseverantes en la manera de constituir sus iglesias de constituir sus templos y de mantener y preservar su arte y su ideal de arte y de belleza que prácticamente hasta ya ahora mismo se siguen construyendo las iglesias de la misma manera de hecho han convertido digamos en la tradición de la iconografía de la pintura de los iconos lo han convertido en en una en un digamos en una disciplina absolutamente sistemática y metodológica se repite constantemente a sí misma se repite a sí misma esto empezamos a ver algo que ya he comentado de Rubnik Rubnik repite la obra de manera sistemática la repite una y otra vez una y otra vez os podría hablar sobre el iconostasio pero puedo hablar en otro sentido esto es una obra primitiva ¿vale? todavía con una iglesia no separada o no del todo separada ya empezó a existir un cisma que es una iglesia occidental una iglesia en la que lo que estamos viendo es un tipo de espacio digamos más recogido lumínicamente ¿vale? en lo que no estamos viendo digamos toda esa suberancia de la linterna con toda la luz que entraba tan espectacular que está muy orientado y muy direccionado hacia lo que sería el áxide un áxide absolutamente identificado con ese oro que tiene un sentido muy relacionado con la cuestión escatológica obviamente con la cuestión de la Jerusalén celeste del fin de los tiempos pero que nos empieza a presentar desde los primeros momentos la importancia que tiene el misterio pascual la importancia que tiene la muerte de Cristo esta escena es muy interesante porque se representa digamos al Cristo muerto pero bueno está el Cristo en la cruz que en el fondo tampoco parece que está tan muerto o sea parece que ha sobrevivido de alguna manera la manera en la que te interpela esta imagen o la manera en la que uno es capaz de descubrir o desvelar el tipo de persona que se nos muestra digamos no es muy dramático especialmente cuando lo que le rodean son un montón de personas que lo que están haciendo es entregar su trabajo estamos viendo un montón de trabajadores metidos dentro de esas espirales que están de alguna manera presentando pues todo lo que está todo lo que se constituye digamos como el trabajo del hombre presentado en esta escena voy a hablar mucho sobre la simbología y lo cierto es que el arte la iconografía digamos oriental pues se desarrolla de una manera muy muy espectacular ¿vale? este es el caso por ejemplo de Rublev en el caso de la Santísima Trinidad que hace una hace una una llamada de atención una cuestión que también tiene mucho interés en relación con el tema de la belleza y es el sentido de la tradición porque ¿qué es la tradición? claro la tradición ¿qué significa? la tradición es estar pendiente de lo que hay detrás para tenerlo en cuenta para hacer lo que te dé la gana porque estos personas estos artistas lo que hacían era estar pendiente de lo que había detrás pero además para volver a reproducir lo que había detrás o sea constantemente de alguna manera están mirando lo que había para ser continuadores de lo que sucederá fijaos que que mentalidad más espectacular que mentalidad además más interesante para entender la tradición también en el contexto actual ser continuadores de algo para darle todavía más alcance esto es una cuestión que se va a repetir de forma muy evidente en épocas por ejemplo como el románico o el gótico son épocas muy compactas donde entendemos digamos que hay un arte que es todo muy parecido y uno se pregunta ¿pero cómo es posible que estos tíos estuviesen 1500 años haciendo lo mismo? ¿con qué se lo habéis preguntado? claro por eso a lo mejor si hay algún arquitecto lo entenderá pero todo el día haciendo lo mismo ¿cómo es posible que la gente haga lo mismo? bueno en ese sentido si uno no entiende desde la perspectiva de la tradición lo entiende perfectamente si yo tengo que perpetuar mediante mi edificio mediante mi acción mediante mi disciplina esto que ha ocurrido en otros lugares pues lo que voy a hacer obviamente es tratar de tomarlo como referencia yo ya después implementaré las particularidades de esas singularidades que pueda tener de cada sitio pero de alguna manera yo me hago continuador de esa tradición eso es muy hermoso eso es muy bello sentirse por ejemplo sentirse en la actualidad como un arquitecto que es continuador de una tradición milenaria ojo a eso se ve la vida de forma diferente ¿a que sí? a no soy un arquitecto que lo que hace es estoy tratando de romper los moldes para hacer nuevas cosas a ver todo eso también se puede hacer teniendo en cuenta la tradición Rublez bueno os pongo aquí voy a pasar un poco rápido porque no lo hagamos nunca comprenderéis paso un poco rápido por digamos cosas obras que tenemos en nuestro imaginario por ejemplo esta obra que es Santa Marta de Tena en Zamora con esta luz equinocial milagrosa aquí he tenido la oportunidad de estar con mi mujer con Laura Llamas en este momento imaginaos llegar a una iglesia meterse dentro y encontrarse un rayo de luz que solo dos veces al año ilumina un capitel de hecho es el único capitel que está que tiene digamos una que está esculpido uno se le pone de repente los pelos como escarpeas diciendo pero que está pasando aquí y descubres que en este capitel está de repente contenido esta especie como de mandorla y está en los ángeles elevando a Cristo al cielo espectacular y además uno se queda alucinado cuando entra ahí y apenas hay cinco personas porque nadie lo conoce esta obra es alucinante esta obra se descubrió hace muy poco hace como 20 años había estado tapada durante 200 años porque la gente se había olvidado que este efecto se producía dos veces al año la gente se había olvidado se había perdido toda la tradición que había sobre ese lugar y se había colocado un retablo pues neoclásico y un día estaba un sacerdote en el año 82 83 estaba un sacerdote oficiando misa en esta bueno oficiando misa no estaba preparando la misa había llegado un poco antes era las 9 de la mañana llega allí se pone a preparar las cosas del altar y de repente coño te imagínate el susto que te pegas claro te pegas un susto ves esto en directo tú solo y piensas primero piensas que es un milagro seguro ¿vale? seguro a que ocurre algo claro es que esto se sintió absolutamente desbocado pensando y esto había estado oculto detrás de ese retablo que habían quitado todo esto el retablo lo habían quitado 60 años antes pero nadie ha venido nunca en ese momento a este lugar a ver esto fijaos todo todo el esfuerzo la tradición el trabajo de arquitectos de maestros constructores que han ido a este lugar y que al final queda absolutamente relegado al olvido o el caso de las catedrales todas las catedrales a todos nos gustan las catedrales ¿no? ¿a quién no le gustan las catedrales? digo, es el típico lugar que le gusta a todo el mundo me voy a contar mucho sobre las catedrales porque podemos encontrar mucha información en muchos sitios os traigo esta imagen que es preciosa esto es la catedral de Chartres para que simplemente para que profundicemos sobre el sentido de lo que es el el arte litúrgico el arte litúrgico es exuberante el arte litúrgico como os he dicho tiene un sentido escatológico escatológico significa que lo que haces o tratas de hacer de alguna manera es que está presente siempre ese fin digamos al que todo el mundo como cristiano espera digamos que pueda suceder pero en la concepción del templo que estamos hablando de todo el arte que se concentra dentro de la iglesia hay una cuestión que es fantástica y es que se trata de alguna manera para poder hacer alusión a esto a este sentido digamos último lo que se trata es de concentrar todo el tiempo todo el espacio y toda la historia completa dentro del templo todo eso se concentra dentro cualquier lugar de culto cualquier espacio litúrgico por pequeño que sea se concentra siempre toda la historia todo el tiempo todo el hombre está contenido dentro del lugar siempre un espacio litúrgico de forma la tradición dice que un espacio litúrgico una manera de organizar lo que es todo el arte que se produce dentro es colocando a la izquierda el las representaciones del antiguo testamento y a la derecha las representaciones del nuevo testamento a la izquierda cuando una iglesia está orientada hacia el este a la izquierda queda el norte las imágenes que no han visto la luz que son del antiguo testamento y a la derecha las imágenes que han visto la luz que son las del nuevo testamento fijaos que hermoso esta vista en las que la luz que entra por el sur con las imágenes del nuevo testamento alumbran e iluminan las imágenes que del antiguo testamento que no vieron la luz fijaos que momento con esos colores con esos con esos blancos con esos amarillos esos rojos espectacular todo lo que va ocurriendo digamos se produce también digamos un desarrollo de lo que es la iconografía a través de imágenes tan conocidas por ejemplo como esta de Monreal en el Pantocrator se desarrolla además un tema muy interesante desde el principio y es el sentido del encuentro con la mirada esta intuición de que lo trascendente digamos el sentido de belleza está encarnado digamos en el rostro de Cristo hace digamos rápidamente entender al artista cristiano al artista litúrgico que ese encuentro es vital que se produzca a través de la mirada por eso en un montón de iglesias desde el principio empezamos a ver como estas imágenes tienen digamos la intención de mirarte la intención de procurarte un encuentro visual de hecho hay autores que hablan hasta de la perspectiva invertida es decir de que no eres tú el que mira la imagen sino es la imagen la que te mira a ti dice Rupnik que estaba un día en un andamio subido y estaba haciendo un mosaico de una imagen de estas de un Pantocrator y está haciendo imaginaos que estáis en el mosaico estáis haciendo el Pantocrator vosotros y de repente mira hacia abajo para pedir cualquier cosa y de repente se encuentra una señora que estaba rezando ahí y estaba rezando mirando a la imagen que él estaba construyendo en ese momento y claro se le puso nervioso y se le puso en los pelos de punta porque se dio cuenta que él estaba mirando desde los ojos de la imagen de alguna manera el simbolismo que concentra y que acarrea el tener en cuenta estas cuestiones es tremendo sigo así hacia adelante y quería contaros este momento porque este momento es importante porque de alguna manera Rupnik el autor que tenemos encuentra un momento que es una especie como digamos un punto de inflexión en lo que va a ser el renacimiento ¿vale? estas dos imágenes son prácticamente del mismo momento para que os hagáis una idea Teófanes griego y Manteña son imágenes que las separan prácticamente 20 años o 40 años de diferencia ¿vale? como en una cultura en la cultura oriental estamos hablando digamos de la prevalencia de la escena de la transfiguración por ejemplo cuando vamos a la derecha y de repente Manteña en la cultura latina ya digamos hemos sabido un cambio que yo creo que todos conocéis o habéis hablado o habéis escuchado que es que digamos de alguna manera el paradigma medieval cambia el teocentrismo se empieza a sustituir digamos por otra concepción de la cultura y de la vida y de repente se nos presenta digamos dentro de un espacio litúrgico la muerte el Cristo muerto el ideal de belleza que estaba encarnado digamos en el encuentro con el rostro de Cristo de repente el rostro de Cristo está cerrado de hecho es difícil digamos de alguna manera mediante la propuesta de Manteña penetrar en el misterio tan a lo mejor tan evidentemente como había sido la intuición de los cristianos anteriores porque obviamente aquí hay otras cuestiones otros intereses otros digamos otra manera de querer plasmar con más evidencia digamos el sentido de la muerte todo lo que tiene referencia el arte empieza a cambiar los fondos ya no son los mismos la presencia de la arquitectura empieza a ser mucho más evidente en lo que son por ejemplo la constitución de las escenas litúrgicas como esta por ejemplo de Leonardo da Vinci fijaos como se constituye digamos el fondo mucho más realista antes estaban en un lugar dorado el oro el oro es la gloria el oro es la divinidad y ahora están en un jardín sencillamente en un jardín cambia un poco el paradigma de representación quería poner esto simplemente para recordar autores como este que son 200 años posterior donde se está produciendo ya la autoafirmación del artista el artista pasa a la escena y hay una síntesis que Rubnik esto es lo último ya que hago de repaso histórico no os preocupéis bueno con una pincelada más hay una síntesis que hace Rubnik muy interesante sobre la capilla sistina ¿vale? en la que de alguna manera él señala que es un argumento muy evidente para tratar de entender de qué manera el arte y la cultura han tenido en cuenta digamos la la presencia o el sentido de lo trascendente encarnado en 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 la cultura eso es entonces hay unas escenas que son las escenas de la creación que son esta ¿vale? como digamos al principio pues se presenta pues un tipo de un dios voy a decir un tipo un dios fuerte digamos joven me acuerdo una vez le enseñé esto a mi hija y me dijo papá ese es el culo de dios y dije sí, sí es el culo de dios pero no tiene que ver con esto se presenta un dios fuerte que se le ve por delante se le ve por detrás ¿vale? o sea se le domina de alguna manera mediante la perspectiva ¿vale? como cuando avanza digamos esta manera en el arte ¿no? y en la cultura con la creación del hombre el dios sigue estando fuerte pero estaba ya más mayor ¿no? estaba más metido en canas ya no están ya no tiene el vigor digamos que tenía antes con la creación de Eva el dios parece ya un anciano está digamos ya más consumido de hecho está apartado ya de la escena antes era el centro después fuera la mitad ahora ya es un trocito ¿vale? y con la expulsión el dios ha desaparecido completamente él digamos Rubnik esto lo ve también a partir de Spildig hablan de que esta escena es capaz de contar digamos cuál es la historia de la modernidad ¿vale? cómo se produce digamos la desaparición de dios en el arte y también en la cultura bien bueno os voy a contar esto os voy a contar esto también porque me apetece y es eh nuestro amigo León Batista Alberti es importante por un motivo y esto va a ser muy importante para que entendamos por qué razón el arte el arte litúrgico de alguna manera se fragmenta ¿vale? este hombre hace una cosa muy interesante este hombre pertenece digamos al renacimiento más puro y lo que hace es prácticamente de manera científica sin renunciar o sin desatarse sin desvincularse de lo que es el momento medieval hace una cosa muy interesante y es que presenta la arquitectura como un organismo ¿vale? como una especie digamos como un conjunto en el que es posible distinguir que hay un elemento que es la piel y otro elemento que es interno que es digamos la estructura los muros ¿no? eso sabemos lo que es ¿no? una cosa es la piel que es lo que vemos ¿no? el ladrillo el mármol y otra cosa es la estructura lo que hay dentro o lo que contiene que es el espacio ¿vale? esto va a tener una repercusión muy importante porque hasta entonces toda la etapa anterior ha concibido siempre la arquitectura como un ente conjunto y sin embargo a partir de este momento y a partir de la afirmación de esta persona se empieza a ver que todo lo que era añadido a la arquitectura todo lo que era ornamento es decir todo el arte que revestía mediante imágenes los lugares de culto se empieza a ver que es parte de una piel ojo él dice que está integrado pero vamos a ver cómo mediante otros autores se va a ir viendo que esta piel a lo mejor es prescindible a lo mejor es interpretable o a lo mejor no tiene por qué ser ni piel de hecho autores como Lodoli hablan de una racionalidad constructiva dicen la arquitectura tiene que ser lo que los materiales nos muestran cualquier recubrimiento es algo extraordinario que lo que hace es tapar la materialidad y además nos dice otra cosa y es que la racionalidad representativa en referencia a la función hace digamos que sean una de las cuestiones principales que tiene que ocurrir en un templo perdón en un edificio claro en un templo que es lo principal que tiene que ocurrir desde un punto de vista funcional es que el encuentro con lo trascendente se puede ver de manera funcional o es que lo que está ocurriendo en un templo es que tiene que reunir a un grupo de personas fijaos ya la diferencia entre pensar de una manera utilitaria a de una manera más simbólica u otro autor como Logier que habla de que la naturaleza legitima la arquitectura Logier dice fijaos estos tres preceptos la arquitectura tiene que ser como la naturaleza porque una pregunta ¿la naturaleza es bella? sí ¿no? un árbol es bello una flor es bella una planta es bella pero la naturaleza está ornamentada ¿la naturaleza tiene decoración? que yo sepa no, no las cosas son bellas no porque estén decoradas sino porque en sí como la conforman son bellas este hombre dice la arquitectura tiene que ser así como la naturaleza no puede haber nada que le sobre todo tiene que estar y tiene que ser suficiente y único para poder constituir digamos el ente arquitectónico ¿cómo va a afectar esto al espacio litúrgico conforme lo hemos visto ahora mismo? ¿cómo va a empezar a caber en un espacio litúrgico algo que tiene que ver con la imagen con la decoración con el ornamento si la arquitectura lo que está diciendo es que lo que importa es la función que el ornamento es un delito o que menos es más que gran dificultad de verdad estos son tres de los diez mejores arquitectos del siglo XX que de alguna manera lo que han hecho es constituir las bases de un tipo de arquitectura que es la que yo hago pero que cuando las ponemos a pensar dentro del espacio litúrgico generan una dificultad os hago un paso rápido simplemente por espacios litúrgicos hechos recientemente para que veamos una cosa son lugares excepcionales lo digo he traído ejemplos que a mi parece que son excepcionales pero veamos la dificultad que se produce frente a los espacios litúrgicos que hemos visto antes este es el caso de una iglesia de San Sebastián ¿la conoces? Vivo del lado Vivo del lado muy bien fenomenal pues donde estamos viendo digamos hay una cruz marcada en el techo espectacular un tríptico con una digamos una alusión a lo trinitario en la parte posterior en el que no hay ni una imagen ni una esta iglesia es del año 2015 2016 además ha sido un premio de arquitectura importante está acabada digo por si acaso alguno tiene dudas está ya acabada ¿vale? a lo mejor alguno piensa que están obras o esta iglesia que es de Nicolás Campodonico que es curiosa porque es un espacio litúrgico es una capilla un espacio litúrgico a lo mejor es una capilla una capilla exterior donde hay dos objetos que están así puestos que en un momento dado el día la sombra se alinea ¿vale? durante aproximadamente unos tres o cuatro minutos y cuando pasan los tres o cuatro minutos la sombra desaparece y el lugar vuelve a ser otra vez pues algo parecido fijaos todo lo que teníamos todo lo que hemos comentado durante esta charla del sentido del encuentro no vamos a hablar tampoco mucho del sentido sagrado de la sacralidad del sentido de la presencia de la belleza encarnada en el encuentro con el rostro de Cristo obviamente en todos estos lugares es posible pero la manera en la que nos vamos a enfrentar o vamos a posibilitar digamos que eso ocurra pues es una forma digamos diferente que exige obviamente un tipo de relación con lo trascendente muy maduro muy desarrollado bueno o a lo mejor puede entrar en la ciudad bueno pues esto es lo que hace nuestro amigo Mark Iván Rupin nos choca nos choca porque parece otra vez hemos vuelto dos mil años atrás 1800 años atrás esta es la primera obra que hace la cámara en el año 1992 es la reforma de la capilla Matilde transformada o transformada en la capilla de Adentorismater de Platina hoy y ya voy acabando voy a contar algo de la obra obviamente sino cinco claves cinco cuestiones para que un repaso digamos y podamos tener claves para poder entender esta obra de una manera asequible cinco cuestiones contra las que reacciona Rupin y seis claves con las que digamos que implementan su obra la primera es el problema de la creatividad y el gnosticismo ¿vale? Rupin lo que trata de alguna manera es decir en los espacios litúrgicos actuales necesitamos volver a introducir estas imágenes porque el sentido de trascendencia cuando hay un vacío se puede ver de alguna manera revocado se puede ver desviado puedes hacer digamos que de alguna manera puedas tener digamos una conciencia personal pero de otra manera es un desportazo es que especialmente a partir del renacimiento el arte de alguna manera empieza a mostrar la exuberancia del descubrimiento de la perspectiva del descubrimiento del claro oscuro de la definición de las formas de la perfección de la representación del hiperrealismo estoy contando digamos prácticamente la historia de un ámbito de la pintura ¿no? y Rupin dice que eso puede ser un problema dentro del espacio litúrgico estoy diciendo lo que dice Rupin puede ser un problema dentro del espacio litúrgico ¿por qué? si el objetivo es que de alguna manera el arte sirva para promover un encuentro con Cristo el hecho de que ese encuentro se vea intermediado por una figura imaginaos un super dios griego discóvolo ¿no? un Cristo fuerte alguien tan fuerte tan perfecto que deja de pensar uno que sea mortal parece inmortal cuando hay algo que es inherente y necesario en la figura de Cristo y es recordar que ha muerto que ha muerto por los cristianos que ha muerto que es mortal el hecho de idealizar digamos la figura hace digamos que de alguna manera Rupin reaccione mediante sus figuras con cierta imperfección en la manera de representarlo la manera de representar las situaciones las circunstancias la manera de representar digamos las imágenes que tiene entre manos otra cuestión es el problema de la perspectiva lineal para dominar el espacio en el momento en que nosotros los artistas fuimos capaces de crear la perspectiva hicimos cosas maravillosas pero simbólicamente en el ámbito del arte cristiano se produce una situación curiosa y es que cuando introducimos dice Rupin a Cristo dentro de una escena en la que el dominio de la perspectiva el dominio del espacio es tal que podemos comprenderlo y ubicarlo perfectamente en un lugar determinado lo que estamos haciendo también de alguna manera es capturarlo agotarlo lo estamos de alguna manera encerrando lo estamos dominando mediante las leyes del hombre que son la perspectiva cuando Cristo desde las inquietudes de los primeros cristianos se habían representado en esos fondos misteriosos de oro infinitos inimaginables otro tema como vemos a la obra de Rubnik siempre digamos de alguna manera los fondos son exuberantes son ríos son esplendor de oro es piedra exuberante por otro lado el problema de la representación del cuerpo el cuerpo también claro es como he comentado no solo por el hecho de la perfección sino también de alguna manera por la manera en la que se representa por ejemplo a través de de los vestidos a través de las de los gestos vale a través de el tamaño vale él tiene claro que si el arte tiene que procurar un encuentro con lo trascendente encarnado en la imagen de Cristo ese Cristo tiene que estar a una altura determinada con un tamaño determinado no se puede digamos de alguna manera generar ni una super imagen ni una ni una imagen deslocalizada y otra cuestión es la representación del sufrimiento esta cuestión no la he tocado mucho durante la charla esta pero a mí me parece espectacular en relación con el tema de la belleza la cuestión del sufrimiento es decir de qué manera esa imagen del de la ideal o el ideal de belleza que nos ponemos por delante es capaz de traslucir cuáles son digamos la proyección o la inquietud que tiene el cristiano que así está el templo en relación con el sentido de su vida el sentido de su propio sufrimiento él ha desarrollado un montón de obras os he puesto aquí algunas que tiene en Madrid bueno os he puesto todas las que tiene en Madrid creo esta es en el hospital Beata Ana de Jesús esta es fácil de asistir si queréis ir a verlo un día es una capillita pequeñita y una cosa muy interesante fijaos el tamaño de las imágenes fijaos las imágenes como tal hay una cosa que él hace también o interviene y es en los en los lugares de la liturgia es decir hay una cuestión con la que él va a luchar también es con significar los lugares que son el lugar del altar el lugar de la palabra el lugar del bautismo el lugar de la asamblea de alguna manera están definidos y no son atriles no son elementos móviles de alguna manera el hecho de utilizar una piedra con consistencia y con dimensiones hace de alguna manera también que ese lugar tenga más presencia o este otro bueno otra cuestión importante la del rostro al final todo converge en el encuentro con la mirada esto es fundamental todo converge converge de tal manera que este hombre cuando realiza el mosaico todos los fondos son piedras colocadas uno junto a otra las piedras a todo esto nunca las pinta las piedras son los colores son naturales utiliza cierto un pigmento especial para ciertos colores pero lo que importa es que las piedras son naturales y lo que hace es buscar a cada piedra le busca su hueco en el mosaico porque todas las piedras pueden participar de un mosaico y las piedras están muy separadas y muy deslocalizadas y poco apretadas cuando están digamos formando los fondos cuando van formando los cuerpos las piedras van con mucha más precisión se van colocando ¿vale? cuando las piedras forman la cara si os dais cuenta prácticamente no vemos las juntas están muy prietas tan prietas que es un trabajo que solo se puede hacer en el taller el resto del mosaico que son gigantescos los hacen digamos ya in situ pero solo las caras las manos también son lugares digamos donde las piedras se concentran se aprietan porque al final lo más importante son los ojos ¿vale? porque todo tiene que convencer en los ojos todo llega digamos a la mirada que es lo que se pretende digamos promover con este tipo de obra esta es una el CEU ¿vale? es el colegio mayor ¿vale? donde también vemos otra obra que está bastante está muy bien esta es la obra en marcha os he traído alguna foto para que veáis como están ahí con los andamios o esta obra que es de la capilla episcopal esta obra es fantástica en esta obra están concentrados aparte de lo que tenemos en el altar que es maravilloso la ilusión que hace a la barca con los peces están concentrados somos todos digamos diez santos del siglo de los diez primeros siglos y diez santos de los diez siguientes siglos se ha procurado que sea por España y España o alrededores vamos donde España y eso es maravilloso o sea de alguna manera lo que está tratando de hacer es algo que ya tenía intuido la cultura oriental a través del iconostasio y es el que para poder representar esa visión escatológica del fin de los tiempos lo que hace es hacer presente a aquellos santos que ya están en el fin de los tiempos y los hace presentes entonces cuando se produce la liturgia lo que estás haciendo es acompañar y pertenecer y formar conformar una asamblea que no son solo las personas que están ahí sino a través digamos de los propios iconos estás completando digamos la asamblea con esas personas que ya están transfiguradas y además hay una cosa maravillosa os lo he puesto antes aquí y es que en San Ildefonso por ejemplo los rostros de los santos todos se parecen a Cristo alucinante ¿verdad? que finura fijaos el ideal de belleza encarnado en el rostro de Cristo es extensible a todos los rostros de todas las iconografías que coloca Mark van Roknick esto es la obra de la de la de la catedral de la mudera la sala capitular os podría explicar más cosas de aquí pero bueno vemos digamos la escena que prevalece la escena de la transfiguración que es la que estamos viendo el Cristo con el digamos con el los los ropajes blancos la parte oscura de la mandorla que se ve detrás hay una especie como de zona negra ¿vale? es una cosa que se repite mucho en la obra de Rubnik que también tiene una digamos un origen oriental y habla digamos de lo inconocible o sea conocer a Dios él dice es imposible pero es posible hacerlo digamos a través de la imagen que se interpone delante digamos hace todo el rato esa reflexión sobre la mandorla sobre el pantocrator que es de manera sistemática se ha repetido a lo largo de la tradición medieval aquí se hace digamos de nuevo se vuelve a retomar hay todos los santos digamos de Madrid que están ahí concentrados en la parte posterior o la catedral de la catedral de la moneda la sacristía una obra maravillosa también de qué manera de alguna manera hacer presente toda la historia a través de la salvación toda la historia de la humanidad concentrada en una salita muy pequeñita que era un pasillo todo esto reconvertido de nuevo en espacio litúrgico qué tal voy a ir a tiempo fatal bueno pues voy a ir acabando os quería contar de la Santa Sofía la Sofía que está representada en relación con la Sofía inicial pero os lo contaré otro día y esta otra obra que es la de la la capilla del altísimo también de la catedral de la moneda y simplemente como última cuestión que os dejo esto es una cuestión que os dejo a vosotros que es obviamente una cuestión que he dejado de pasada al principio pero que Rupnick lo dice con intensidad y es que dice que el arte cristiano solo es posible hacerlo a través de cristianos ¿por qué razón? pues él dice obviamente que importa el proceso la manera en la que se hace la obra del arte también importa porque igual que en cualquier arte yo os lo puedo contar como arquitecto no hay cosa más fascinante que pensar un proyecto de arquitectura porque uno asiste al encuentro con la belleza de espacios que no se han construido todavía y que a lo mejor por las cuestiones del proceso nadie los va a ver jamás simplemente por el hecho de que tú hacer un dibujo uno está ya intuyendo descubriendo imaginando un espacio está teniendo ese encuentro con la belleza de ese lugar de hecho cuando uno hace una obra y la visita se pone unas botas y se mancha de arena y está con los obreros hablando de cosas mundanas uno está andando por la obra y sabe perfectamente está viendo perfectamente a través de la estructura está descubriendo cómo va a ser el edificio y se te ponen los pelos de punta yo cuando vi a las obras alguno dirá pero bueno ¿cómo te pasa? yo vi a las obras están ahí los obreros ahí trabajando y tal y yo estoy embobado mirando así un espacio que no está construido porque ya me estoy imaginando cómo se va a cerrar cómo va a quedar es una maravilla claro después te llega un constructor y te dice oye Emilio esto ha quedado fenomenal y tú ya lo sé en el fondo tú también estás alucinado pero le dices no eso ya lo sabía claro Rubnik nos dice que para poder hacer un verdadero arte litúrgico el proceso importa la manera en la que podemos hacer el constituir esas imágenes que provocan ese tipo de encuentro no se puede hacer de cualquier manera y él dice que pues obviamente la forma de hacerlo la metodología la manera de vivir para hacerlo digamos tiene que ser de alguna forma diferente y esto es todo espero haberos abierto una ventanita muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.